Buenos días. Quiero decirte algo que sabes porque yo te dice muchas veces, el Señor es Cristo y la palabra funciona. Yo voy a juntar con mi esposa y tomamos una cita muy rica. Si tú resistes el diablo, él debe de huir de usted. Yo quiero ayudarte con esto. Yo vivo en una casa al lado de un lago y había unos aves grandes y yo tuve unos como patos grandes que estaba viviendo al lado del lago. Ellos hacen un desastre ahí en mi jardín y en mi pisito, todo eso. Ellos hacen como un desastre con su copito y todo eso. Yo tuve unos cohetes de una celebración navideña. Entonces yo salí de mi casa muy calladamente y yo encendió uno de estos cohetes a los aves y los aves hundieron, fueron. Yo podría decir que yo no me gustan estas aves, pero yo quería que estas aves salen de mi casa. Y después de los cohetes, se van. Ellos hacen ¡pau! y se van. Yo necesitaba hacer esto como dos, tres veces a la semana, como por seis meses. Y al fin de los seis meses, yo vi que menos y menos y menos aves estaban llegando hasta que casi nadie, nunca de los aves regresaron. La palabra dice que el diablo va a huir, correr de usted a través de la palabra de Dios. Hace como dos meses, yo pensé que no he visto estas aves por unas semanas, dos, tres semanas. Necesito ajustar mi cámara. Y yo me dio cuenta que estas aves no me gustan mi casa. ¿Ustedes van a agarrar esto? Resistes al diablo y él va a huir de usted. Sigue haciéndolo y él va a decir que yo no me gusta esta persona. No seas enojado al diablo. Resistirlo con la palabra. ¡Bang! Con la palabra. El cohete de la palabra va a asustar y causar que el diablo corre de tu vida. Sale, la palabra sale de tu boca como un cohete. El diablo no va, no sale hasta que tú citas, dices la palabra. Por los últimos doce días, no he visto ninguna ave en mi casa, porque ellos están cansados de correr. Permites que la palabra se vean. Jesús es el Señor y gracias la palabra funciona.